Precisamente los jugadores son fundamentales para el éxito del equipo tulueño en este torneo, donde la calidad y la exigencia deportiva son de alto rendimiento. Juan Páramo fue el jugador destacado en el más reciente compromiso de Tuluá-FS. Primero que todo, muy contento por haber marcado y hay que alegrar gracias a Dios. ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador que marca el tercer gol y luego viene el cuarto? Exacto. Eso se trata de los entrenos, marcar y con la ayuda de Dios para ser grande y llegar a la selección Colombia. Por parte de los sureños hubo reconocimiento del esfuerzo que se hizo en la cancha frente al rival. Un partido cerrado, al principio nos afectó un poco el calor porque venimos de un clima un poquito alto, un poquito frío, pero el resultado en sí fue negativo por el resultado, pero positivo porque mostramos un buen juego. Creo que fue un resultado un poco largo para el partido que se dio, pero hay que mejorar. ¿Marcas los dos goles del partido de Sureño? Sí, pues afortunadamente me quedaron las bolas ahí para poderlos concretar, pero no se nos dio el resultado. ¿Cuál fue la falla en el primer tiempo? En el primer tiempo creo que salimos un poquito con la presión del público, un poquito desesperados, pero hay que corregir eso. Somos un equipo en proceso que es nuevo en esta Copa Profesional, pero vamos a ir mejorando poco a poco. Frente al equipo caucano, el liderazgo de Tuluá FS se impuso haciendo respetar la casa y desde ya se piensa en el próximo compromiso para seguir sumando.